Sin arrepentimiento, el diputado indígena Brooklyn Rivera mantiene su apoyo al sancionado magistrado del poder electoral, Lumberto Campbell, pese a que esto le genere la inminente expulsión de la opositora coalición nacional por violar sus estatutos. Lo que suceda, cualquier cosa, nosotros estamos preparados. Yo creo que ya está más vale por su lucha, de muchas décadas. La trayectoria nuestra, eso es lo que incide, no nos valemos por una alianza, no nos valemos porque estamos en un bloque, nos valemos por nuestra propia capacidad. La resolución de la coalición nacional. Más bien puede afectar al que decida la expulsión. El parlamentario no descarta una nueva alianza con el Frente Sandinista, justificada por los beneficios que recibirían las comunidades de la Costa Caribe. La resolución de la Asamblea General, que es la máxima autoridad de nuestra organización. Hay una resolución en la cual nos mandata al directorio de la organización a explorar todas formas de participación posibles. Incluida la alianza con el Frente Sandinista. Bueno, no hay límite, no se define límite y está abierta a buscar formas posibles de participación donde los intereses de nuestras comunidades estén incluidos, estén garantizados, estén ahí apoyados. Rivera afirma que su precandidato George Enrique no está de acuerdo con el voto otorgado a favor de Campbell, sin embargo, alega deberá alinearse políticamente.